Bueno, estamos con Sandra Moscoso. Bienvenida a Bolivia, Sandra. Ella está presente para hacer conocer un poco una parte de los proyectos que tiene el Banco Mundial que tiene mucho que ver con la apertura de datos. En este sentido, Sandra, ¿qué entendemos por desarrollo abierto? ¿Y cómo es que el Banco Mundial se involucra en este tema? Ok. Bueno, el desarrollo abierto es el concepto de participar en desarrollo, ¿no? De una manera que es transparente, participatorio y responsable, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que la información sobre los procesos de desarrollo son transparentes. Los datos sobre el desarrollo, la data que recolectamos en parte del desarrollo es abierto, así que todo el mundo tiene la misma información y puede analizar. Es participatorio porque la comunidad, las personas afectadas por ese desarrollo pueden participar y también es responsable. Así que las personas que son responsables para esto, uno puede hacer, uno puede hacer, rendir cuentas, ¿sí? Esa es la manera de decirlo, sobre esas responsabilidades. ¿Y cómo es que el Banco Mundial empieza a tener esta política y cómo empieza? Ok. Entonces, el banco empezó con la idea de abrir su información, ¿no? La política de acceso a información del banco cambió radicalmente hace dos años. Antes todo era cerrado, excepto unas cosas, ¿no? Todas nuestras informaciones eran cerradas. Ahora todo es abierto, excepto unas cosas. Y cuando eso cambió, dio mucha oportunidad para poder innovar con esa información que teníamos. Porque la verdad es que, como gobiernos, el banco no tiene todas las respuestas, ¿no? No puede ver todo. Pero si todo el mundo tiene acceso a esa misma información, pueden haber ideas que no podríamos haber esperado que vienen del mundo, ¿no? De las comunidades y de la sociedad civil. Entonces, empezó con la data y de ahí se ha desarrollado a incluir el desarrollo entero. O sea, data sobre lo que sabíamos de los países fue la primera data. De ahí empezamos a abrir información o datos sobre lo que nosotros mismos hacíamos, nuestras operaciones en los países, en mi caso, hemos abierto información sobre las finanzas de los países. Y ahora estamos ayudando a países, a nuestros socios, a ser abiertos también. Hemos ayudado al Instituto del Banco Mundial, trabajo con el país pequeño, para ayudarles a abrir su plataforma de datos abiertos. Y también ahora el Banco Mundial está participando en el Open Government Partnership, que es la alianza de gobierno abierto. ¿Qué tipo de información específica se puede encontrar en esta plataforma que has mostrado y cuáles son los resultados a estas alturas? Yo trabajo con el programa de finanzas del Banco Mundial, World Bank Finances, y la plataforma es finanzas.worldbank.org. Y lo que tenemos ahí son como cuatro o cinco tipos de información. Uno, datos abiertos, y cuando digo datos abiertos son datos que son publicados de una manera que es gratis. A cualquier persona que tenga internet puede ir a verlo y usarlo, pero también rehusable. Fácil de encontrar y rehusable. Alguien puede construir algo con eso o analizarla, cambiar, modificar. No modificar los datos, pero cómo presentarlos. Tenemos información sobre el presupuesto del banco. Tenemos información sobre derechos de votos de los países miembros. Tenemos información sobre fondos fiduciarios y información sobre todo lo que es financiero de los préstamos del BIRF, los créditos y las donaciones del BIRF y también los trust funds, que son esos fondos fiduciarios. También tenemos otros también, pero esos son los más grandes. Eso de los financieros, de los préstamos y los créditos, eso es para nosotros lo que pensamos que es un poco más interesante. Bueno, yo pienso que es lo más interesante porque es sobre lo que hacemos en los países y dónde están el financiamiento, los detalles técnicos, pero también uno puede ver cómo están progresando los proyectos desde el punto de vista de finanzas. Muy bien, ya para terminar, bueno, con esta experiencia que tiene el Banco Mundial y un poco viendo nuestro país, ¿cuán posible es implementar una plataforma como esta, digamos desde una repartición del Estado? ¿Cuáles deberían ser los pasos para hacer algo parecido? Bueno, yo la verdad es que no conozco a Bolivia muy bien, así que no puedo dar recomendaciones específicas para Bolivia, pero yo diría de nuestra experiencia en una organización que es un poco, que tiene su política misma y burocracia, lo que hicimos era enfocar en lo más fácil primero, no tratar de hacerlo todo en una vez, pero enfocar en lo que era más accesible. Esto es una información que ya estaba publicada afuera, información que de repente no está publicada, reportes que ya están accesibles en Internet, pero de repente no están abiertas en una manera irreversible, ¿no? A tratar de agarrar esas tablas que existen en algún lugar y publicarlas esas. Las cosas que ya están afuera, publicarlas en la manera así en Open Data, empezar con eso y ver qué pasa. Tratar de hablar con las comunidades afectadas por esa información y hacer preguntas, ¿no? Tratar de abrir un diálogo. Y en nuestro caso nosotros no pusimos mucho esfuerzo en la tecnología, porque para nosotros era enfocarnos en la data. Entonces tratar de enfocar en la información, de hacerlo todo correcto, no sé si Bolivia tiene políticas sobre acceso a información, pero hacerlo todo bajo esa política y tratar de hacerlo rápido, rapidez. Muy bien.